Música Es un placer tenerlos nuevamente en una emisión más del programa institucional Un Norte para Todos que registra todas las acciones realizadas por el gobernador William Villamizar Laguado y su gabinete departamental. Bienvenidos. La gobernación de Norte de Santander a través del despacho de la gestora social llegó hasta la provincia de Ocaña para celebrar el mes del niño. Más de 650 infantes disfrutaron de las actividades y programas de Diver Norte 2010. En esta actividad lúdico-recreativa que se cumplió en el Coliseo Argelino Durán de Ocaña, los 650 infantes se divirtieron atravesando cada una de las etapas de este circuito con los juegos tradicionales como yo-yo, hula-hula, trompo y carrera de costales. Y por darnos un día especial para los niños. Durante un mes la red de gestores sociales llegó a los diferentes municipios de Norte de Santander con el programa denominado Diver Norte 2010. Por eso la red de gestores sociales ha querido vincularse en cada uno de estos proyectos y ha querido trabajar también con la corporación mes de la niñez a nivel de presidencia de la república para seguir trabajando con los niños y sobre todo rescatar el derecho al juego que es lo que se ha venido perdiendo. La gestora social de Ocaña agradeció este tipo de actividades en beneficio de los menores. Llevar el mensaje del derecho al juego, la importancia que tiene el juego en el desarrollo psicomotor, psicoafectivo y en todos los procesos de aprendizaje de un niño. Ese es el mensaje más importante que queremos trabajar. Esta es una actividad que fue coordinada entre la gestora social de Norte de Santander y yo como gestora social de aquí de Ocaña. Finalmente la gestora social Cecilia Soler de Villamizar invitó a los padres de familia para que durante todo el año se preocupen por la educación, salud y recreación de sus hijos. Hay que rescatar el juego, los juegos tradicionales, que los papitos comportamos un poquito más con los niños y que estemos más en familia porque se nos han perdido muchos valores. La Secretaría de la Mujer realizará del 6 al 9 de mayo la segunda muestra empresarial de la Mujer 2010 con la presencia de 100 expositoras de 37 municipios de Norte de Santander dedicadas a la marroquinería, calzado, alimentos y ropa deportiva y casual. Y también en Cúcuta los pequeños fueron objeto de celebración. por parte de la Secretaría de la Mujer de Norte de Santander, Marina Lozano Ropero. El Día de la Niñez y la Recreación en Cúcuta sirvió para que un grupo especial de niños se reunieran y disfrutaran de una tarde de diversión. Allí la Secretaría de la Mujer Marina Lozano Ropero anunció que avanza en un proyecto para proteger a aquellas mujeres que se enfrentan a la crianza de niños especiales. Nosotros estamos tratando en otros municipios tratar de sacar unas asociaciones de niños discapacitados porque queremos presentarles unos proyectos, unos programas al Ministerio de Protección Social que nos ha brindado la oportunidad de que les podamos presentar unos temas productivos que beneficien a estas madres. En la actualidad ya hay 500 niños, jóvenes y madres en situaciones especiales dentro del programa que adelanta la Gobernación de Norte de Santander. Y recuerde visitarnos en nuestra página de internet www.nortedesantander.gov.co Usted allí podrá encontrar información acerca de todos los municipios del departamento y también podrá observar nuestro programa. Nos veremos en una próxima oportunidad en Norte para Todos. Norte para Todos.